¡Vamos la Lidia! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Cuidado de que se muestra usted! Si en una hermosa casa de campo, de esta campera la voy a cantar que me perdone a los delitos de la luna y no perdimos, no perdimos a los delitos de la luna porque nuestros seres han llegado de comodidades y de diversión por eso venimos cantando antes de nada, vamos antes de la plaza, que era una de mis canciones Morena, me creo cantar yo, ¿por qué no escucharán mi canción? Si sabes que nadie en el mundo, que estuviera jamás así como yo Tus ojos son dos de esa fila, tu pelo de mi corazón Y en todos los cielos se lo continúa, que está detenido dentro de la habitación Porque nuestros seres están alejados de comodidades y de diversión Por eso venimos cantando antes de nada, vamos antes de la plaza, que era una de mis canciones Morena, me creo cantar yo, ¿por qué no escucharán mi canción? Si sabes que nadie en el mundo, que estuviera jamás así como yo Tus ojos son dos de esa fila, tus ojos son dos de esa fila, que está detenido dentro de la habitación ¡Vamos a ver!